Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería. Continuamos con mucha información del sector, como siempre. Estamos cerrando la semana y nuestro cierre lo tenemos aquí ya al Vice Ministro de Ganadería, el Dr. Marcelo González, con quien vamos a estar hablando un poco acerca del comportamiento del mercado durante todo este año 2021. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un placer estar en tu programa, Catiusca, también con la audiencia, realmente compartir todo este año con pequeños resúmenes, consideraciones. Bueno, doctor, arrancamos entonces hablando un poco de cómo podríamos calificar el comportamiento del mercado cárnico durante este año 2021. El balance es muy positivo. Los productores están haciendo inversiones dentro de sus propiedades con los precios que actualmente se están pagando por el ganado. También el sector frigorífico ha podido realmente colocar toda esa producción a buen precio. Estamos teniendo un año en el cual se destacan por volumen y también por lo pagado por tonelada, también por nuestra carne paraguaya. Eso ayuda al posicionamiento de nuestra carne. Todos los desafíos del sector público están siendo cumplidos, principalmente también por el servicio veterinario oficial. Las delegaciones que han llegado para las auditorías internacionales han sido satisfactorias. Así es que estamos cerrando un año realmente positivo para la ganadería y esperamos que este último mes también sea de esa forma, diciembre, como para cerrar realmente con un rubro que ayuda a la reactivación económica a nuestro país. Realmente son momentos en los cuales todos estos rubros apoyan al ingreso de divisas al país. Esas divisas se transforman en capacidad del gobierno para cumplir con todas sus obligaciones que tiene a fin de año. Sabemos que son muchas. Así es que esto ayuda realmente a la salud financiera del país. Doctor, si bien ha sido un buen año para la ganadería, como ya bien lo estás explicando, han habido dificultades. ¿Cuáles han sido esas dificultades que ha experimentado el sector a lo largo del año? Indudablemente un año saliendo de una pandemia, las dificultades fueron mayores realmente al inicio de la pandemia. Se han cerrado algunos circuitos por el cual tenía que transitar nuestra carne, en el cual la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, también el CENAXA han sido protagonistas de destrabar todos estos tránsitos de nuestra carne por el Chaco argentino para llegar a un destino importante que es Chile. Problemas como eso podemos ir citando de que el hecho de que estemos conectados, que estemos trabajando en forma articular ha sido posible destrabar también el tránsito interno de los balanceados, toda una serie de cosas que al principio de la pandemia era un momento también de mucha confusión. En este momento, digamos, están todas salvadas esas situaciones y lo único que vemos es que el productor está apostando por invertir dentro de su propiedad. Se están llevando adelante estructuras, inversiones en genética, que también llegan eso en forma de derrame a los servicios profesionales, las ventas de productos veterinarios, gente contratista que trabaja en el campo, que tiene una misión específica, están todos sus trabajos siendo renovados. Así es que realmente podemos decir que varios de todo este tipo de problemas se fueron subsanando. También el tema de la importación de ciertos insumos fue un tema cuando el río estaba realmente bastante bajo. También se ha podido ya superar esa parte. Así es que podemos decir que los problemas existieron, pero que fueron solucionados. Doctor, haciendo un poco énfasis al trabajo que realizan desde el viceministerio de ganadería, ¿cómo estuvieron trabajando también para impulsar un poco el tema de la promoción de la carne y acompañar por sobre todo al sector? Nosotros nos caracterizamos por acompañar al pequeño y mediano productor dentro de la gestión integral de su finca familiar. También entonces de esa forma llevamos asistencia técnica con técnicos que son especialistas en producción de carne como para que ellos inviertan de forma eficiente en su infraestructura, uso de sales minerales, de productos veterinarios. También el agrupamiento de los servicios, los celos, las apariciones, hace que el pequeño y mediano productor dé un salto con la asistencia técnica. Y finalmente también le llevamos esta parte de la inseminación artificial, que es bastante importante dentro de un programa que se llama Aumento de la Tasa de Procreo. La realidad del país es que también estos pequeños y medianos productores tienen un potencial muy grande para crecer en ese porcentaje de relación vaca-ternero. Todavía están alrededor del 40%, 40, 45%. Y en los lugares con que llegamos con estos programas realmente eso aumenta bastante, aumenta del 45% al 60%. Entonces, para un productor familiar eso es considerable, es importante. Esos son nuestros aportes que estamos haciendo principalmente con el pequeño y mediano productor, que es con quien trabaja el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y su dependencia, que es el Viceministerio de Ganadería, para llevar realmente fomento de estas cadenas productivas, así como las demás cadenas pecuarias también con las que trabajamos. En base a todo esto, doctor, hablemos un poco del lato ganadero existente en nuestro país. ¿Cuál ha sido su comportamiento durante el 2021? ¿Hemos visto números estables? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Cómo se comportó? Hubo una leve disminución que se dio justamente por la faena que se viene dando, también las sequías que se vinieron dando en lugares donde el procreo se caracteriza, en la zona de Bajo Chaco, la zona de Ñembucú. Todas esas son zonas que hace dos años han tenido fuertes sequías, inclusive áreas muy grandes de quemazones. Recordamos, en el Bajo Chaco tuvimos más de 300.000 hectáreas que fueron consumidas, digamos, por fuegos muy grandes que consumieron los pastizales en una época de servicio en que las vacas estaban siendo cubiertas por los toros. Entonces, todo eso afectó y se va viendo las cosas en ganadería a mediano plazo. Finalmente, podemos decir que el ATO está estable alrededor de 13.800.000 cabezas a 14 millones. Prontamente, en enero, se inicia un nuevo ciclo de vacunación antiastosa, en el cual se cierran otra vez números nacionales. Y ahí podemos ver que el ATO se va manteniendo constante, aunque también la demanda está empujando una faena bastante importante. ¿Actualmente en qué punto del país se registra mayor cantidad de cabezas de ganado? Nosotros estamos viendo que, si separamos la región oriental de la región occidental, en la región occidental vino creciendo, si miramos datos de hace 10 años atrás, 10, 15 años atrás, veíamos con 20, 21% el porcentaje del ATO ganadero en el Chaco paraguayo. Hoy ese número va aumentando y hoy la ganadería tiene su 45-46% ya de nivel de ATO ganadero en el Chaco. El resto se encuentra dentro de la región oriental, en lugares donde prevalecen las praderas y también en lugares donde ya se hacen trabajos de intensificación también de la ganadería, que va asociada a la agricultura, que es una política de gobierno también que estamos buscando integrar toda esa fuerza de producción de granos, convertirla en carne de calidad, ya sea carne bovina, carne de cerdo, carne aviar, que son las carnes que son exportables hoy, también leche que también ya entra dentro del paquete exportador, convertir en esas proteínas de valor y salir al mundo con una marca paraguaya, una marca país, un producto de calidad. Entonces, podemos decir que esa es la composición que hoy tiene la ganadería nacional. No obstante, nombrando que el Chaco tiene aún un gran potencial de crecimiento, tiene todo un plan de desarrollo sostenible en el cual se van a poder ir sosteniendo estos niveles de producción, tanto en la parte de ganadería y en la parte de agricultura, que también está dando un salto en el Chaco. Podemos decir que desde el año pasado a este año, desde unas 70.000 hectáreas de cultivo para grano, hoy estamos alrededor de 140.000, llegando con una expectativa a 150.000 hectáreas. Entonces, eso realmente indica que la tecnología está mirando al Chaco, se está adecuando al clima del Chaco y eso indudablemente va a crear que la ganadería sea más competitiva a la hora de utilizar las praderas y también incursionar granos dentro de lo que es la nutrición del animal. Doctor, justamente mencionabas el trabajo que ustedes realizan como viceministerio acompañando a la producción nacional. ¿Cuáles son los pedidos que más se escuchan por parte de los productores actualmente? Actualmente, el productor pide, en distintas facetas piden cosas diferentes. El pequeño y mediano productor pide asistencia técnica especializada, técnicos que se comprometan con ello, que estén constantemente visitándoles cada mes o cada dos meses, llevando registros, mostrándoles de manera eficiente cómo se tienen que hacer las cosas. Estamos llegando a lugares recónditos donde el gobierno no llegaba, este gobierno está llegando en la zona del Chaco a Puerto Casado, Fuerte Olimpo, la zona de Pirizal en el Chaco, son lugares muy alejados donde hay comunidades de pequeños productores paraguayos que están incursionando ya hace tiempo en la ganadería, pero con nuestra asistencia están llevando ciertas tecnologías. Entonces, esa asistencia técnica con ciertas inversiones que puede hacer el ministerio es lo que ese nivel de productor está pidiendo. El productor ya más empresarial pide principalmente al ministerio que se mantengan las reglas claras de inversiones en la propiedad, seguridad, muchos de ellos también piden como eje de público conocimiento el tema de la seguridad de la propiedad privada. Entonces, son estratos, pero básicamente todo hace un conjunto en el cual hacemos nuestras gestiones direccionadas también a los sectores. Entonces, en algunos sectores nos movemos más en la formulación de políticas públicas, en otros sectores nos movemos más en llevar esa asistencia técnica, esas respuestas, y de esa manera cerrar todo lo que este gobierno viene pretendiendo, que es un impulso al sector productivo. Doctor, si hacemos una mirada regional, ¿cómo podríamos calificar la situación de producción cárnica de nuestro país actualmente? Si hacemos una mirada, ¿cómo nos ven en el mundo? Nos ven como un país que viene con un impulso constante hacia la producción, reglas de juego que se mantienen, condiciones macroeconómicas estables, potencial para crecimiento desde el punto de vista de que aún tenemos muchos recursos naturales para sostener una producción de forma sostenible. Entonces, realmente es un país atractivo para los inversionistas, atractivo también para incursionar en todos estos agronegocios que son muy interesantes para el mundo, porque Paraguay se va posicionando como un exportador cada vez más consolidado de alimentos. Entonces, la mirada internacional está bastante sobre nuestro país, tanto desde el punto de vista de los inversionistas, como también estamos manejando justamente el tema de dar una imagen de ser un país sostenible y de poder demostrar eso. De hecho, nosotros estamos convencidos que el Paraguay, nosotros que andamos mucho por el interior, vemos que el Paraguay es un país sostenible, nos gustaría tener más datos, más, vamos a decir, ciencia sobre todos los datos que estamos teniendo y mostrar al mundo con mucha certeza, con muchos fundamentos de que ese sistema de producción es sostenible, que es amigable, que es a pasto, que es a cielo abierto, que el animal realmente tiene un diferencial dentro de lo que es nuestro sistema de producción y se está trabajando en eso. El Ministerio tiene una política con los gremios de poder llevar esa imagen, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera, y ir sosteniendo eso. Y desde el punto de vista interno, hoy más que nunca, después de esta pandemia, la sociedad que no está necesariamente ligada laboralmente al sector rural, también destaca de que uno cuando va al supermercado no es que los alimentos ahí se generan en forma espontánea. Sabemos que hay generaciones de jóvenes europeos que piensan y responden preguntas como que ¿los alimentos dónde están? ¿Están en el supermercado? Se traen de ahí a la mesa y no contemplan que hay todo un mundo productivo, un agricultor, una familia que se dedica día a día a eso. Eso se ha logrado visualizar, estamos haciendo el esfuerzo, agradecemos también el acompañamiento de ustedes para que se conozcan las labores diarias de los productores y como autoridades del gobierno también estamos haciendo nuestro esfuerzo para que eso se visualice y que se le valore al productor como un ciudadano realmente que tiene un compromiso, una responsabilidad de alimentar a toda una nación. Es un tema no menor el hecho de que durante una pandemia en la cual se cerraron todas las fronteras el Paraguay no ha tenido déficit de ningún tipo prácticamente de productos en sus góndolas, tanto en la parte de carne, leche, huevos, productos hortícolas, entonces eso es de gran valor y realmente ahí se vio que el Paraguay trabaja en lo que es esa parte de seguridad alimentaria también para su pueblo. ¿Cuántos mercados ya lleva conquistando Paraguay? Nosotros en el sector de la carne tenemos mercados abiertos, vamos a decir, una proporción mayor a la que efectivamente se usa. eso cuando se abre un mercado es el gobierno el que con el gobierno con cual se conquista ese mercado se logra un canal por el cual la parte privada paraguaya como la parte privada de afuera pueden hacer negocios sin ninguna ya traba sanitaria en este caso. entonces ese tipo de mercados tenemos alrededor de 80 mercados activos abiertos de los cuales aproximadamente 40, 42, 43 son los que utilizan el sector privado como para comercializar. Esto es una dinámica de ir eligiendo qué mercado está siendo más atractivo, más fácil de la parte logística, la parte de precios. no obstante también hay que entender que la carne es un producto que al tener varios cortes ya no es un commodity como se lo posiciona sino que son mercados que utilizan tal corte utilizan tal parte del animal y todo eso se va distribuyendo se desmembrana como piezas y tenemos también empresas paraguayas que utilizan ciertas partes del animal se utiliza el ojo el pelo los cartílagos los tendones todo para hacer juguetes para perros todo por industrias ya paraguayas inversiones paraguayas entonces no hay parte del animal que se desaproveche y eso es un valor agregado de la cadena de la carne que ha logrado tener industrias muy competitivas que finalmente aprovechen desde el cuero hasta como he nombrado cada parte del animal que es posible utilizar entonces en realidad son aproximadamente en el mundo 150 países que compran carne que importan carne para su país para sus mercados y la política de paraguay es ir apuntando a los mejores mercados los mejores mercados significa que compran carne de calidad compran carne refrigerada y no obstante también hay que tener mercado para el resto de la canal el resto del animal que tiene que ir tal vez a un mercado que lleve toda esa parte que ya no califica como una carne premium pero es importante a la hora de utilizar también en la parte industrial en los países de destino sin duda doctor nosotros estamos también muy expectantes a lo que va a ser el mercado de Estados Unidos ¿qué significaría ingresar a ese mercado para nuestro país? nosotros sostendremos que el mercado de Estados Unidos es un mercado que nos va a dar a nosotros un fuerte impulso desde el punto de vista de lo que es el manejo industrial la parte de residuos de nuestro alimento la credibilidad que tenemos nosotros como instituciones públicas principalmente hemos demostrado que como gestión pública estamos trabajando de forma integrada y estamos respondiendo a toda esta parte que es un gran desafío de ser instituciones creíbles ante instituciones internacionales realmente ese es un punto muy importante y como país ser un país reconocido por uno de los líderes mundiales que es Estados Unidos realmente es algo no menor y es algo destacable del cual todos los paraguayos estamos orgullosos doctor para ir cerrando ya este bloque contigo me gustaría saber a qué apunta Paraguay para el año 2022 cuáles son las proyecciones que tenemos nosotros tenemos interés de que todo este auge se venga manteniendo sabemos que este es un año récord de ingreso de divisas un año en el cual estamos sobrepasando todos los mejores años como han sido en su momento el 2014 el 2017 años récord tanto en volumen como en divisas de ingreso este año tenemos cerrando un año muy importante el desafío es mantener este auge este auge positivo realmente el 2022 viene también con desafíos que nos sorprenda también a mediados de año la habilitación justamente ya definitiva y que nuestra carne pueda ya estar siendo comercializada al mercado americano sería un objetivo muy importante seguir con los avances en los demás mercados también del primer mundo eso sería para nosotros el objetivo y trabajar muchas veces cuando uno está en un lugar en un sitial preponderante mantenerse es realmente un desafío así es que mantener todo este auge yo diría que es el desafío para el 2022 tanto del sector productivo como también del sector industrial doctor muchísimas gracias por toda esta información gracias por darnos este pantallazo de lo que ha sido el 2021 y también de lo que puede llegar a suceder en el próximo año gracias realmente por compartir con nosotros sabemos que tu agenda es bastante ajustada así que vamos a estar seguramente siempre en contacto para seguir ampliando más información acerca del sector cárnico el gusto es nuestro Catiusca agradecerte agradecer a Canal Pro por darnos realmente estos espacios para poder estar en contacto con la audiencia así que un saludo que la fiesta nos encuentre que la navidad nos encuentre todo unido a todos los paraguayos es un deseo también del gobierno nacional gracias doctor igualmente gracias a todos los paraguayos gracias a todos los paraguayos gracias a todos los paraguayos